Una casa frente al mar Contigo sería especial Pero donde estés tú ya es mi hogar Te llevo de viaje a París Con tal que tú seas feliz Solo se trata de estar junto a ti A veces el amor y la amistad Se cruzan y es mejor Te dedico esta canción Para bailar y del mundo escapar Solo me provoca tu calor Hagamos una historia que sea de amor Acostados en la playa bajo el sol Si no tenemos por qué mirar al reloj A veces el amor y la amistad Se cruzan y es mejor Te dedico esta canción Para bailar y del mundo escapar Es mejor Es mejor Es mejor Todo, todo es para ti Gracias, gracias por existir Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias